bueno yo soy jorge un soy médico veterinario y hago dos cosas para sobrevivir o no para vivir tranquilo una que es yo sigo siendo veterinario yo hago todo lo que es especialidad en boca y cara y la otra parte que estoy entrando un poco más y en cual me estoy nutriendo más en la parte técnica es gestión y marketing veterinario como crecer tanto en forma personal profesional y tiene que ver ligado no la idea es que los dos se liguen para que yo pueda tener una mejor vida para que el día a día en que yo vivo en el trabajo ocho diez doce horas diarias yo viva haciendo cosas que a mí me gustan entonces esa es la idea que poco a poco ustedes pueden conseguirlo y al final del día al final del mes se puedan vivir tranquilos y pensar que es la vida que ustedes hicieron que es lo que todos buscamos al final no muy bien a ver ahí tienen mis datos cualquier cosa que puede escribir un whatsapp me pueden mandar un mail me pueden buscar en facebook para cualquier cosa muy bien si soy buen veterinario porque mis clientes me dicen no porque no cuantos no hemos escuchado nuestra vida sobre todo los hombres y bueno vamos aquí en esta parte todas mis charlas inician saludos de ecuador todas mis charlas inician con algo que es esta foto esta foto si me pueden dejar el hasta el puntero este de aquí este vendría a ser quien un robocop un robocop un ironman todo inicia con esta figura porque existen dos líneas de trabajo o dos líneas de enseñanza en lo que es gestión y marketing en la profesión uno que es 80 por ciento en que te dan la teoría que es agarrar los libros de potler de todas las personas que están metidas en estrategia marketing lo lees no lees y un 10 20 por ciento lo que es ligado al comportamiento a la persona y existe otra línea de trabajo de que yo la cual es en la que yo me asiento que yo sigo que es 80 90 por ciento persona y un 10 20 por ciento texto entonces los dos son muy importantes y ya está sobre entendido que los dos son muy importantes entonces aquí vamos a seguir mucho lo que es persona incluso yo tengo una charla que mamá te tiene que querer por más que tengas que estamos hablando de veterinaria que tiene que ver mi mamá aquí no pero vamos a ver lo primero es esto aquí que son las armaduras las armaduras para que sirven las armaduras sirven para algunas cosas una de ellas es una de ellas es para protegerte y otra es para que no salgan cosas de ti entonces aquí la analogía es y todos tenemos armaduras todos lo tiene el doctor en chimbote lo tiene en españa lo tengo yo lo tiene mi mamá mi abuelo todos tenemos armaduras solo que unas personas tienen más armaduras que otras sobre todo las las personas que tienen más de 60 años y no es porque yo lo diga o que estoy siendo prejuiciosos y no ya por estudios tienen una armadura mucho más fuerte entonces la armadura que hace evita que tú puedas salir de ahí y hacer cambios entonces porque yo hablo de armaduras porque existen tres miedos atávicos en los que vamos a tocar aquí el primer miedo es el miedo a lo que es algo que compartimos con los animales es el miedo a la muerte entonces el animal sabe cuando va a morir nosotros también sabemos cuando vamos a morir que a veces se da a los tiempos y nosotros ya tenemos ese miedo entonces eso ya viene dentro de nosotros el segundo miedo es el miedo a ser humillado o miedo a ser preferido todo el mundo ya algunas ha pasado una humillación algo medio vergonzoso y ha sentido ese temor que no sabe de dónde viene pero ya está en ti el miedo a ser preferido es por ejemplo que ya estás dejado en el olvido por ejemplo hoy día sales con maría y de pronto maría te dice sabes que ya jorge yo no te quiero ahora yo estoy enamorado de tu primo luís algo así entonces cómo te sentirías tú en ese momento ya estás dejado ya te han dejado en el olvido no ya pasó a otra persona y el miedo sobre el cual vamos a trabajar aquí en esa hora es el miedo al cambio todas las personas tenemos miedo al cambio así ustedes nos sientan miedo a casarte miedo a divorciarse miedo si compro miedo si vendo inicio las cosas yo casi siempre me siento en el mismo lugar para comer casi siempre hago la misma rutina todos los días porque es algo en que yo estoy acomodado entonces aquí donde viene el miedo al cambio yo quisiera que ustedes empiecen a modificar esa armadura que ustedes ya tienen y la persona que dice yo no tengo gel en buenas noches la persona que dice yo no tengo armaduras es la persona que más armaduras tiene ya aquella persona que dice no yo no necesito de eso es la que más necesito entonces yo les pido no cuando una charla que también se orienta a lo que es arrancar armaduras cuando te quiere sacar las armaduras las armaduras duele arrancar las armaduras es como si te estuviesen arrancando la piel sangra duele entonces cada vez que te quieran arrancar armaduras dices no no lo arranques déjame y con eso y ustedes se van a ir dando cuenta buenas noches doctor helio ustedes se van a ir dando cuenta cuando es que están sintiendo que se le está arrancando la armadura o está por salir entonces acá ustedes ven una figura en el inferior derecho es un yelmo no es como un casco entonces de repente no le pido que saquen todas las maduras sino que sólo ahora un poquito para que entre la luz o que pueda salir algo que de repente no está sirviendo hoy en ustedes entonces estos primeros siete minutos de introducción son muy importantes porque si esto no funciona primero el resto no va a entrar ustedes pueden contratar a alguien que viene de la general electric y te cobra 75 mil dólares por día y si él te dice haz esto y tú dices no yo no quiero hacerlo no va a funcionar no entonces por eso que tiene que ver mucho con el lado de la persona vamos a trabajarlo ahí cualquier cosa que ustedes necesiten o quieren tener un interés van preguntando existe mucho lo que es la palabra éxito no la persona exitosa yo soy yo quiero ser exitoso a te deseo éxito luchito jorge yo te deseo éxito muy bien que es el éxito nosotros usamos mucho la palabra éxito yo quiero ser exitoso que significa el éxito ahora yo les pregunto a ustedes la mayoría de personas tiene éxito o no tiene éxito no tiene y es verdad la mayoría de personas no tienen éxito porque por una simple razón no saben lo que significa que es el éxito muchos van a decir felicidad familia dinero futuro y es eso realmente no entonces la mayoría de personas no tiene éxito porque buenas noches marcia gusto volver a verte la mayoría de personas no tienen que porque porque no saben que es el éxito y como no saben que es el éxito no lo consiguen el éxito es algo muy simple algo muy sencillo aquí empieza un poquito a jalarles yo la armadura que éste le va a doler éxito es esto obtener resultados esperados alcanzar tus metas propósito por ejemplo que la charla iniciaba a las 8 de la noche si yo llegué a las 8 y 1 tuve éxito no tuve éxito en llegar a tiempo no si yo llego 7 y 59 a escuchar la charla tuve éxito no tuve éxito si es algo tan sencillo que tiene que ver con el dinero no tanto pero tiene algo que ver con esas cosas no entonces éxito puede ser yo quiero atravesar la pista la acera por donde bueno el asfalto por donde van los autos y si yo atravieso el asfalto y no me atropelle un carro yo tuve atravesé el asfalto y no morí entonces tuve éxito son cosas sencillas que es algo que por ejemplo podríamos empezar a mejorar desde ahora veterinario que tiene su empresa no sabe cuánto gana cerrar 90 y tanto por ciento personas no saben cuánto gana de repente alguno de ustedes sí y eso va a ser muy bueno muy importante pero noventa y tantos por ciento de independientes no saben cuánto gana entonces qué podríamos hacer como para empezar a mejorar estas cosas yo empiezo a notar 100% todo cuánto gana entonces mi primer éxito sería que yo quiero saber al 30 de abril cuánto dinero entró en mi veterinaria ya no es mejor casi imposible intenta hacerlo de a poco ahora no es tan importante cuánto entra sino cuánto sobra no porque si te entra 20 y gastas 21 estar vivo te cuesta te sale más caro estar vivo que estar muerto no entonces ahí es muy importante y empezar a saber cuánto gana y por qué yo tengo que empezar a hablar cuánto gana porque nada que no sea medido se puede mejorar entonces si primero yo quiero obtener más resultados por ejemplo económico yo tengo que saber cómo estoy hoy es lo que yo llamo hacerte un análisis propio ahora yo les pregunto a ustedes cuando ustedes quieren construir su casa a quién llaman a qué profesional llaman a un abogado que está en litigio el terreno puede ser no a un arquitecto puede ser un ingeniero un arquitecto ingeniero si ustedes tienen un problema y se les enfermó el niño el hijo el pequeño a quién llama al pediatra claro eso es lo más correcto no eso no es nada difícil ahora yo les pregunto a ustedes ustedes cuando iniciaron su empresa cuando salieron a la luz y le dijeron al mundo voy a abrir mi veterinaria ustedes a quién llamaron para abrir su empresa y nos ayudó a ustedes y ahí están las dificultades ahí está no llaman a nadie por lo general contador dice yo dudo mucho que no llamamos a nadie entonces ahora yo les digo hoy si hoy día ustedes están con dificultades financieras están con dificultades de relacionamiento de que el cliente tiene mucho problema en la empresa aquí me estás llamando para que te ayude y eso es triste al contador difícil que el contador te ayude con contadores muy difícil el contador sepa al 100% tu ingreso a nadie entonces aquí vamos a hacer la siguiente analogía ustedes que reclaman de doña maría que trae a su perro después de 35 días el perro está vomitando para que tú lo ayude es más o menos lo mismo que sucede con nosotros nosotros estamos heridos sufriendo muriendo porque no tenemos ingresos nuestra facturación mensual cierre en rojo y aquí llamamos a nadie y por qué porque creemos que nosotros podemos todo entonces es la misma cosa que sucede con los clientes que llegan a ti es la misma dificultad cuando no llamas a nadie que te ayude a la persona correcta vas a seguir sufriendo vas a seguir enfermo y no vas a saber por qué entonces a partir de ahora ya debemos reconocer que nosotros siempre vamos a necesitar ayuda yo necesito ayuda ustedes necesitan ayuda busca alguien yo vivo en la punta del cerro no tengo nadie que me ayude internet hoy día está en casi todos lados puedes entrar a un curso virtual como éste puedes entrar a muchos cursos que hay en muchos lados puedes bajarte un libro de administración de gestión de marketing de relacionamiento de personas resolver conflictos hoy día la facilidad está en todos lados por último no tienes algo así busca un mentor alguien que te ayude yo te aseguro que tu vida va a empezar a transformar y todo tiene que ver a través de la armadura una vez que tú sacas la armadura va a ser más fácil para ti que reconozcas esas dificultades y alguien te va a venir a ayudar muy bien entonces ya sabemos muy bien en qué se trata lo que es éxito y es algo muy sencillo que nosotros podríamos empezar a conseguir de a poquito de pasos pequeños no te digo hoy que si estás facturando 10.000 el otro mes te pongas que vas a facturar 50.000 porque quizás no lo consigues y cuando no lo consigues viene algo que se llama la frustración y una persona que se empieza a frustrar deja de ponerse objetivos y ahora qué más pasa nosotros que no somos entrenados preparados para abrir una empresa no sabemos y no somos buenos colocándonos objetivos ahora si yo soy una persona que se frustra y no soy poner un objetivo cuando yo estoy frustrado no me pongo ningún objetivo y no tengo nada que perseguir para conseguir ese éxito nos llevamos de a poquitos vamos viendo primero tengo que saber cómo estoy ahora háganse un hemograma a un hemograma una ecografía por donde vean que están sufriendo y van a ir reconociendo los problemas para empezar a reconocer a resolver y si ustedes tienen alguna pregunta hasta ahora de lo que voy hablando pueden empezar a escribir y ahí vamos respondiendo en tiempo real entonces por ejemplo aquí a mí me vaya bien o me vaya mal si yo soy un buen veterinario hecho en harvard yo me estudié me formé en harvard en la competencia de madrid en la universidad de san pablo en cualquiera de sus universidades grandes tops y si a mí me va bien o mal depende de algunas cosas en que el veterinario lo culpa por ejemplo que y el veterinario culpa mucho el clima no no que mi ciudad en mi ciudad hace mucho calor hace mucho frío por eso que no tengo clientes no quieren venir los clientes no quieren pagar porque hace mucho calor que más dice no mucha lluvia o mucho frío que más dice no si hubieses visto a mí no me quieren pagar porque a 10 metros se puso otra veterinaria y que es lo malo que él no cobra consulta o cobra la mitad de lo que yo cobro que más dice uff si bien al menos acá en perú donde estamos ahora no mira si diésemos a mí me está yendo mal porque toda la plana política que hay en mi país está con odios que está con esos problemas del dinero que todos están manchados por eso que a mí me va mal y a la clase veterinaria me va le va mal en mi país o que más puedo reclamar no a mí la señora maría no me quiere pagar porque porque hay mucho animalista porque hay mucho mucho empírico y no hace nada la directiva de las instituciones de asociaciones no hacen al colegio veterinario en mi ciudad de mi país nadie nos apoya por eso que a mí me va mal y yo no tengo dinero bueno entonces lo triste vendría acá que a ti te vaya mal o bien más depende de lo que hay en la cabeza de ese veterinario porque yo te aseguro en el mismo barrio que tú estás que hace calor que hace frío que hay lluvia que no hay que hay sequía o en el mismo barrio o en la misma ciudad en donde tú estás y hay mucho animalista o hay mucha hay mucho empírico hay mucho veterinario que se pone uno al costado del otro o que tienes un mal gobierno tienes malos directores de las de las instituciones que gobiernan que rigen tuvo tu localidad hay gente que le está yendo bien y que dice que este año ha sido el mejor para mí y estoy muy agradecido de ser veterinario de haber nacido en esta hermosa tierra cual fuese entonces ahí vamos a empezar a arrancar un poco las armaduras y que nos está doliendo en el por qué me va bien o por qué me va mal entonces depende mucho más de la cabeza del dueño a comparación de las otras de los otros factores que hay aquí no voy a decirte que el factor político influye influye un fenómeno del niño influye también va a influir no una depreciación del dinero en que ya no te alcanza también va a tener una influencia pero en estados normales como en las distintas economías que vivimos que estamos viviendo por lo general si es que hubiese a alguien que le está yendo bien pregúntate por qué a él le va bien y a mí no por qué si yo soy mejor yo estoy en harvard yo estudié en la completencia de madrid yo tengo un posgrado en la nasa a mí dios me dio fue mi asesor de tesis entonces por qué entonces eso se tendría que reflejar en cómo te estás yendo ahora a ver aquí el trato del veterinario eso vamos a hablarlo un ratito ya el trato del veterinario el veterinario el trato hacia el cliente o de qué te refiere a eso ya ahorita lo vamos a hablar ahora aquí esta palabra qué es el valor qué es el valor entonces muchos de nosotros reclamamos de que no nos dan valor no nos quieren pagar doña maría no quiere pagarnos porque hay animalistas o no me dan valor qué valor ya para mi valor hay varias respuestas que ustedes pueden tener pero valor aquí vamos a hacerlo en algo medio medio gráfico valor para mí es un accidente de dos vehículos que se chocan directo entonces qué sería ese choque por un lado va a ser lo que él te va a pagar versus lo que él ha vivido contigo en ese momento en la consulta por ejemplo los dos chocaron chocaron lo que él te está pagando o lo que le quieres cobrar versus lo que vivió contigo en la consulta o en cualquier momento en que tú después de eso le tienes que cobrar por un lado va a ser así y en ese choque nadie murió o murió uno que va a suceder doctor está seguro tan caro pero está seguro doctor me está cobrando tan caro ya pues doctor una rebajita no puede hacerme algo menos el señor de la bodeguita de la despensa de la esquina que también opera él me deja más barato no algo así duda de ti doctor doctor usted está seguro que lo que tiene mi gato en la boca les estoy aquí abriendo el google académico y aquí dice que según harvey en 1997 él descubre que una enfermedad llamada lesión de resolución autoclástica felina y usted me está diciendo lo otro usted está seguro lo que me están diciendo así no vienen o te dicen un ratito doctor voy a pasarle con el doctor que atiende al perrito de mi hermana que está viviendo en montreal canadá puede hablar un ratito con él por favor ahí está hable con él por favor no así no pasa no o la clásica doctor necesito hablar con mi marido no voy a preguntarle a mi marido al hombre la casa a ver que está si él puede dar un poquito de dinero para el bobi a veces que pareciera que el marido vio pues en la china en la india que está en un horario un día distinto que no se sabe que nunca lo encuentra y nunca regresa no eso sería el valor cuando no hay valor suceden estas cosas le va a parecer caro te va a pedir descuento va a dudar de ti y va a necesitar hablar con el marido o quien fuese el que da el dinero pero qué más qué pasa si en ese accidente nació algo no no murió nadie nació algo te va a decir sí muy fácilmente como muchas veces a nosotros nos pasa que el cliente te dice sí 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 y tú no sabes por qué pero te dice sí 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 hasta te asustas difícil que te va a pedir descuento no porque ya está viendo cosas distintas en ti por ejemplo ustedes a la mayoría de aquí en américa latina cuando va a comprar cosas así al menudeo al por menor y a veces va a la tienda a la esquina va a un mercado así informal agarra las cosas la papa al tomate lo compras y a veces pides descuentos regateas que tienen un extra no un regalo pero cuando vas a un supermercado cuando vas a un supermercado y ves esa papa linda ese tomate que le han sacado brillo y que viene una luz de arriba y que alumbra el tomate estás dispuesto a pagar dos tres veces más y no te das cuenta y te vas feliz porque tú sentiste que ese tomate vale dos tres veces más y eres feliz no asusta cuando dices esto bueno así lo que callamos los veterinarios o podría ser así una clase no te admira no hay mi doctor es y lo veo entonces tienes que empezar a causar a crear todas esas cosas sin mentir no estoy diciendo que mientas vas a crear esas cosas y te vas a acostumbrar no van a hablar bien de ti y lo otro es que ya no es necesario llamar al marido para decirle que te envíe dinero a la china sino o preguntarle si va a pasar el tratamiento sino la señora maría lo decía el marido le va a obligar que le mande el dinero para tratar al bote no porque dio valor en ti entonces ya estamos viendo estas cosas entonces valor no es lo que tú estás creyendo y no es lo que la otra persona ha sentido en ese momento hacia ti con una persona vas a una consulta contigo esa persona no está pagando por la consulta está pagando por la experiencia por el momento que ha vivido contigo entonces esto es una consulta muy mal sin mirarlo a los ojos con la chaqueta con caspa en el hombro con una manchita de sangre aquí no ya perdiste todo y ahí es donde la señora maría te va a empezar a preguntar estás seguro realmente usted es tan bueno bueno así no te dice no pero cuando te dice el doctor un descuento o doctor por favor voy a hablar con mi marido ahí empieza a darte cuenta sácate un poquito de la armadura te va a doler es normal que te duela porque está sucediendo estas cosas ya ahora mucho de las charlas de las primeras charlas la gente se deprime se queda un poco triste quiero cambiar de profesión no yo quiero ser otra cosa en todas las profesiones es la misma cosa lo bueno es que nosotros somos veterinarios y hay mucha gente veterinaria que vive bien y si ustedes pueden ser esas personas pueden mejorar su vida pueden mejorar su profesión entonces es reacomodarse cuando detectas un problema es como cuando reconoces una enfermedad que haces la diagnostica si lo empiezas a tratar vas a aplicarle la medicina correcta y eso es lo que yo quisiera que hagan ustedes empezar a resolver no te va a venir el presidente no va a venir Kuczynski no va a venir el rey de España no va a venir otra persona a ayudarte las respuestas la mayoría de veces están dentro de la empresa de ustedes mismos y sobre todo en la cabeza del dueño influye el ambiente en el ambiente en los consultores totalmente muchísimo hoy día sólo voy a hablar una hora no va a alcanzar pero influye muchísimo este lunes estoy en Ciudad de México Distrito Federal el otro mes estoy en Asunción por favor síganme y en agosto repetimos la charla un día entero en lo que es en el Hotel Meliá en Lima cree que ese choque sucede con los usurpadores falsos veterinarios o porque lo eligen en mayoría no se escuche Concepción López no me escucha puede prueba tu audio las demás personas me parece que si me están oyendo cree que ese choque sucede con los usurpadores falsos veterinarios sucede va a suceder ahora yo quiero que ustedes entiendan algo tú no vas a atender todos los clientes del mundo ya eso no sucede la máxima del marketing es cuál si tú eres el mejor por qué tú no tienes todos los clientes y es así porque tú nunca vas a ser el mejor para todos y tienes que empezar que eso lo vamos a ver en la siguiente slide que tienes que empezar a ver a quién atiendes y que tienes que aceptar acá viene otra parte que se llama humildad ah pero me has hablado de Robocop me has hablado de Kulchinsky el presidente de Perú me estás hablando de humildad y yo tengo que ser veterinario que esa cosa influye todo soy Jorge estoy haciendo el papel mi mismo papel y viene mi hermana Sandra y me dice mira te recomiendo tal abogado él estudió en Harvard él es muy bueno muy bien dónde queda su oficina yo voy lo consulto todo y le pregunto al doctor cuánto cuesta su consulta estudió en Harvard ¿no? 5 dólares me hizo 20 soles 20 soles 20 reales 5 dólares y estudiaste en Harvard qué raro ¿no? es extraño o no es extraño ahora qué quiero decir con esto que el precio también te va a marcar una cierta un cierto prejuicio pero si hay y yo te digo esto te va a doler tengo otra charla que se llama dando analgesia al veterinario ya dándole analgesia a tu cliente y aquí te están comparando en precio con otra persona o con otro servicio puede ser animalista quien fuese ¿ves por qué? es porque te están viendo igual a él no importa dónde hayas estudiado y ahora fíjate eso duele ¿no? ahora fíjate y si piensas, recapacitas, te sacas un poquito la armadura por más que te duela vas a decir ¿por qué me están comparando a él? ¿qué estoy haciendo yo mal para que me comparen con esa persona? y entonces ahí es donde vas a empezar a reconocer y empezar a mejorar esas cosas porque si a ti te hablan, te comparan mucho con otra persona es porque los están viendo iguales y en ese choque que ha sucedido que están viendo en la figura ha muerto alguien o ha quedado igual entonces ahí es donde entra la parte de humildad ¿en qué entraría la parte de humildad? en que yo tengo que la humildad viene de humus y humus viene de tierra hombre viene también de humus entonces hombre pies en la tierra si yo soy una persona humilde yo sé que estoy en la tierra y no estoy encima de nadie pero al veterinario no le gusta eso ¿no? al veterinario le gusta mirar así para abajo ¿no? hola ¿cómo están ustedes? terrícolas, hola 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 y ahí es donde viene la dificultad ¿no? porque muchas veces no somos humildes y no nos damos cuenta entonces este es un proceso de mejora cuando a mí me están comparando con alguien que yo creo que es inferior tengo que ver por qué está sucediendo y eso duele ¿no? pero ¿qué tienes que hacer aquí? mejorar ante todo yo no digo tienen que ser ustedes muy buenos veterinarios excelentes profesionales a ver aquí ¿qué opinan de los animalistas que se hacen pasar por médicos y hasta aprenden a operar? ellos además nos desprestigian acá viene la misma cosa que dije hace un rato si un animalista está causándote problema digamos un serio problema recapacita ¿por qué este animalista me está causando un problema? o sea digamos él no te está atacando a ti sino él solo por existir ya te está causando un problema a ti porque de repente no ven gran diferencia entre tú que eres un veterinario hecho en Harvard que has sido formado en las mejores universidades pero eso sucede eso duele y ahora ¿por qué suceden estas cosas? a ver porque ustedes yo les pregunto ¿cuántos cursos han llevado para aprender a hacer una consulta? a ver a ver díganme a ver ¿cuántos cursos han llevado para aprender a resolver problemas? que se murió el perro a ver ¿dónde está? ¿cuántos cursos han llevado para abrir una empresa manejar impuestos y que no muera? ¿cuántos cursos han llevado para lidiar con trabajadores? a ver ninguno y como no hemos llevado a ninguno no somos buenos haciendo estas cosas este curso puede ayudarte como otros cursos más que hay en otros lados entonces para eso existen los cursos relacionados a la mejora de personas y mejora de la profesión en gerencia y eso es triste y lo mismo que están pasando ustedes en lo que callamos los veterinarios esta noche o la rosa de Guadalupe del veterinario también sucede en medicina humana sucede en odontología humana en enfermería obstetricia sucede y es por eso que aparecen empresas que forman cursos cursos entrenamientos para mejorar la vida de estas personas en ninguna universidad no lo hay en realidad y es así ¿no? ¿qué opinan los médicos de veterinarios que trabajan con animalistas y se regatean esos precios? Mientras yo empiece a trabajar en mí el animalista no tendría por qué darme gran problema ahora existe un libro en que habla que hay un océano en la parte digamos las cuatro quintas partes es el más rojo y la quinta parte superior es azul y dice aquí en estas cuatro quintas partes que es el más rojo están todas las personas que se matan por precios que hablan mal entre ellos que luchan que hacen descuento que no cobran y en este quinto superior está otro tipo de personas que ya se olvidó de matarse entre ellos cuando vives en el lado rojo tu vida todo es problema, 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 problema crees que todo lo que viene de afuera es problema cuando cambias de mar que te vas al azul ya no existe que el veterinario es tu competencia las cosas se transforman ¿el veterinario viene a ser quién? Latam viene a ser quizás Mercedes Benz ahora imagínate ¿no? ese chico mi competencia es Mercedes Benz ya no es el veterinario de la esquina y eso vamos a ir aprendiendo ¿no? ¿qué opina en apostar por una estrategia de diferenciación en lugar de la penetración? diferenciación la diferenciación es todo el océano azul el océano azul ¿sí? es de los animalistas uno mismo los educa ahora la diferenciación es algo muy importante ¿por qué Doña María viene a mí? ahora olvídense esta parte si yo fuese un extraterrestre un ovni y los veo por encima así por la atmósfera por ahí los empiezo a mirar a todos y solamente veo los veterinarios los veterinarios ¿la mayoría son iguales o son diferentes? ¿la mayoría de veterinarios son iguales o son diferentes? son iguales la mayoría de veterinarios son iguales y es así empieza a diferenciarte ¿qué te puede hacer diferenciar a ti? algo tan sencillo como por ejemplo que acabas de vacunar a Bobby con su parvovirus la triple lo que fuese se va a su casa 10 minutos después 20 minutos después llamas aló señora María estaba un poco preocupado por saber cómo llegó usted a su casa con Bobby simple se acabó no vas a mentir no vas a escapar no vas a hacer nada ¿qué creen que va a sentir Doña María cuando la llamas a preguntarle por esa vacuna que acabas de poner y de repente tú haces 100 al día y para ti es insignificante pero esta para él Doña María es su primera vacuna quizás en su vida ¿qué pasa? ustedes que han sido doctores perdón que han sido pacientes cuando vas a un doctor imagínate que llegues a tu casa y el doctor te llama María o vamos a usar otro nombre este Marcia ¿cómo he llegado a tu casa? mi doctor llegué bastante bien ¿qué vas a sentir ahí? vas a sentir que él se preocupa realmente por ti porque no te está pidiendo dinero para hacer esa llamada entonces la diferenciación está en cosas que no tienen que ver con dinero como dice un grande Jonathan Loidy sorprender con dinero es muy fácil lo difícil es hacerlo sin dinero ahí está ¿no? me da miedo que piense que no hice bien el trabajo para nada la clásica el miedo ¿no? no señora María hay que hacerle una tomografía de las cervicales a Bobby haces la tomografía no salió nada estás con miedo con miedo y ahora que le digo no salió nada ¿qué va a pasar? imagínate que a ti te hago un examen una resonancia al cerebro ¿y tú qué quieres que escuches? ¿y tú qué quisieras escuchar? ¿que te haya encontrado una masa o que no te haya encontrado un tumor en la cabeza? lógico que yo voy a querer que no ha pasado nada y le voy a decir gracias doctor gracias a Dios ala el Buda quien fuese que no hay nada perfecto tenemos buenas noticias y nosotros pensamos al revés ¿no? pensamos que si no hay nada él va a sentir que lo hemos estafado y eso no sucede empiecen a pensar distinto arrancarse las armaduras no pasa nada nadie ha muerto por esa cosa deberíamos enfocarnos en nuestro crecimiento profesional empresarial dejarnos de nada pocos creen eso la mayoría lo agradece mucho ¿no? muy bien vamos al siguiente que estamos un poco atrasados nos hemos quedado ahí segmentar clientes veterinario debe segmentar clientes sí o no veterinario debe segmentar clientes sí o no sí por supuesto por supuesto que sí entonces segmentar clientes significa que yo no voy a atender a todo mundo ay ¿cómo así? ¿cómo así yo voy a empezar a ganar dinero si no atiendo a todo mundo? si ya atendiendo lo que atiendo no me alcance imagínate que ahora empiece a seleccionar triste ¿no? ¿cómo así? segmentar clientes ¿qué significa segmentar clientes? a ver acá viene la otra parte dura agárrense un poco la armadura le va a doler un poquito perdón, perdón, perdón segmentar clientes significa que yo debo vestirme 25% mejor que mi cliente y debo tener las instalaciones 30% mejor que la casa de mi cliente ahí yo empiezo a segmentar ¿por qué? yo debo reconocer a quién estoy atendiendo a qué segmento estoy atacando ah doctor imaginando que hay cinco sectores A E ¿no? el A el más alto y el E el más bajo en todos los sectores sociales se puede ganar dinero en todos las estrategias y técnicas son distintas pero en todos se puede ganar dinero sin estafar, sin engañar, sin nada todo por la vía legal cuando yo reconozco a quién estoy atendiendo para mí va a ser mejor porque puedo utilizar las mejores estrategias como por ejemplo vestirme mejor que él tener las instalaciones mejor que él ¿cómo sé a qué sector social estoy atendiendo? por lo general voy a mirar voy a salir de mi empresa a la calle miro a la izquierda, miro a la derecha no reconozco bien hablo el mapa veo en qué distrito estoy en qué lugar estoy y la periferia ese es mi sector social ¿ya está? es eso es muy difícil que alguien recorra 10 kilómetros para irse a poner una vacuna contigo habrá una que otra persona la mayoría son gente que está en un lugar cerca a ti y ahora ¿por qué tienes que segmentar clientes? porque tú tienes que hacerlos felices a ellos a ver imaginando yo atiendo un sector social C atiendo C ¿qué pasa si viene un A? ¿lo voy a votar? ¿qué pasa si viene un E? ¿lo voto? no, ya estoy segmentando clientes estos hombres ya estoy segmentando no vas a votar a nadie tú vas a ser el mismo y tú vas a enfocarte y vas a atender el C porque tú has sido creado por Dios, Allah quien fuese para atender el C en ese momento vas a ser feliz al C si viene un A, muy bien él se tiene que adaptar o él va a ver si es para mí o no es para mí viene un E, va a mirarte es para mí o no es para mí y es así entonces ¿cómo empiezas a crear todas estas cosas? desde el momento en que ven tus instalaciones desde tu fachada desde que te ven a ti vestido yo tengo otra norma un cliente ven a ti en la calle ya tienen que decir ese es bueno solamente viéndolo ese es bueno y para eso tienes que crear muchas cosas ¿no? el ambiente, cómo te vistes cómo te manifiestas cómo conversas miras a los ojos no miras a los ojos son muchos factores entonces cuando ya viene una consulta contigo ahí tú tienes que dar otras cosas que vamos a ir hablando entonces cuando yo ya segmenté un cliente por ejemplo Mercedes Benz Mercedes Benz auto ¿para quién está hecho? para hombres entre 40 a 45 años que buscan y tienen un estatus social para eso se ha enfocado Mercedes Benz ¿qué pasa si viene una persona de 20 años a preguntar? normal lo va a atender no lo va a votar no lo va a empujar no le va a decir nada ¿qué pasa si viene una mujer de 60 a 70 años? también lo va a atender pero ellos están hechos para un sector hay gente que se enfoca solo en mujeres de 30 a 35 años solo hombres de 20 a 28 años es enfocarte tienes que enfocarte en un segmento y darle lo mejor lo que ellos quieran ¿qué pasa si yo atiendo A? tengo que saber qué cosas ¿qué pasa si yo atiendo A? yo tengo que saber de esos tours al África de esos tours en Europa si yo nunca haya ido tengo que comprarme un libro tengo que empezar a leer porque eso es lo que yo tengo que empezar a conversar con ellos porque ellos es lo que quieren oír y es así tengo que vestirme impecable tengo que tener una buena instalación mi baño tiene que ser casi pulcro como para yo sentarme a cenar o invitarlo a pasar y conversar dentro del baño es así nosotros creemos que estos puntos no son importantes y lo son todos lo importante no es la venta sino son los detalles de esa venta o de esa negociación porque si quieres que Doña María vuelva o te pague y los detalles que no te estás dando cuenta es ahí donde estás haciendo creer, crear, crecer el valor hacia ti pero en mascotas cuando se hace algún examen o prueba y sale negativo piensa que se les hizo gastar de la nada para eso tienes que entrenarte ya ante todo tienes que ser buen profesional ya uno comunica sin hablar como te vistes, como te tratan claro, la comunicación 93% tú lo manifiestas sin hablar ya una consulta en una consulta decirle la enfermedad solo es 7% como lo dices si lo miras a los ojos si sonríes o no sonríes tu ambiente es 93% por eso cuando a mi vienen y me dicen ay pero yo le dije todo bueno le dijiste todo es un 7% y como está tu 93% y ahí está ese es el problema ¿no? eso es todo conocidos de nuestros clientes debemos conocer todo de ellos lo que más podamos de ellos nos va a servir para nosotros poder atenderlos mejor y esa persona empiece a ver valor en ti que es lo que nosotros queremos cuando una persona viene a ti por cualquier motivo viene por una recomendación que por lo general muchos dependiendo del sector social viene por recomendación esa persona ya viene con un precio acá ya viene con un precio acá ahora ahora el valor perdón ya viene con una idea de que está aquí a ver acá ya viene con una idea acá entonces cuando tú empiezas a atenderlo no lo miras a los ojos tu secretaria la miraron adelante y le faltaba un diente tienes caspa en el hombro tienes un suero colgado con venoclisis con una manchita roja en la punta no sabes hablar bien y está acá entonces a ver a ver precio valor está aquí y tú le dices cuánto cuesta cuesta 100 pero tú para ella ya no vales 100 tú vales 20, 30 y ahí que va a pasar tan caro está seguro a ver déjenme hablar con mi marido ah pero quiero hablar en persona con él ya vengo que ver entonces ¿qué es lo ideal? que cuando esa persona llegue aquí tú no dejes que la percepción del valor de esa persona disminuya tú intenta empujarlo lo más arriba posible con muchas estrategias y técnicas que vas a aprender y después de eso tú vas a lanzar el precio un poquito más arriba de la percepción del valor que has creado y ahí es más fácil que esa persona te diga así cuando tu percepción del valor está muy abajo y tú lanzas un precio muy arriba tú dices no, no vale eso no vale para mí no, muy caro gracias yo te llamo y ahí sucede entonces para esas cosas normalmente nosotros no hemos sido entrenados y es por eso que no nos va bien a ver ¿quién es la competencia de un veterinario? vamos aquí otro veterinario que se te ha puesto a media cuadra ¿no? que no cobra consulta otra competencia es Samsung que sacó un celular que se dobla en 5 ¿no? Islatán Avianca Continental Airlines ¿no? Iberia acaba de lanzar una oferta Madrid Cancún por 300 euros que yo imagino que si sale ¿no? la ropa ¿no? la ropa ¿no? la ropa ¿no? la ropa quiere ser top y top ¿no? eso es una ropa que un... Dolce & Gabbana, no sé si era mujeres ¿no? o esa bicicleta ¿quién es la competencia de un veterinario? otro veterinario o las cuatro fotos que ven al lado derecho de ustedes quien sepa no responde pues quien ya hizo mi curso alguna vez no responde pero ¿quién es la competencia de un veterinario? entonces tú empiezas a quejarte a reclamar de que los desgraciados los colegas por mí me va mal por ellos no me quieren pagar por ellos ¿quién es la competencia de un veterinario? otro veterinario o Samsung Latam Avianca Iberia o la marca de la bicicleta no quiere responder sería bueno que haya una comunicación por voz ¿no? sería mucho más rápido otro veterinario ellos aquí me gustaría preguntarles el por qué ¿no? ¿por qué creen que es ellos? a ver aquí Ellen que no sé de dónde es Ellen o no recuerdo que puso entonces dice ¿cómo iniciamos con un cliente que llega a que le haga consulta pero no trae dinero? ¿cómo es la forma correcta de explicarle que la consulta tiene un valor y lo acepte y vuelve? a ver aquí en el mundo ideal de Alicia y las maravillas sería que el veterinario no cobre ese sería el mundo ideal que no cobre que cobre otra persona que sea tu secretario ese sería el mundo ideal ah pero yo recién estoy iniciando y estas cosas bueno a veces va a pasar que tienes que cobrar tú y ahora ¿qué pasa si tienes uno que te llega en mil? no trajo dinero no te quiso pagar bueno uno no pasa nada pero ¿qué pasa si ya tienes cinco ya tienes diez? el problema es en ti algo que tú estás emanando al mundo que hacen que los demás vean que tú no estás cobrando alguna cosa tu fachada el orden de tus cosas dentro cómo hablas cómo el mundo te conoce entonces todo el mundo tiene una marca ¿cuál es la marca que nosotros llevamos? ¿cuál es la marca más importante que cada persona lleva? su nombre y su apellido esa es la marca que nunca van a borrar ¿y qué es la marca? es lo que dicen de ti cuando tú no estás entonces aquí ya vienen a entrar muchos factores tú me estás diciendo una cosa pero pueden ser diversas cosas ahora si te pasa una vez por cada mil ya no pasa nada aparte nosotros como veterinarios entre todos tenemos la obligación de atender pero si ya te está pasando muchas veces empiezas a reconocer eso se llama armadura sacarte un poquito de armadura ¿qué estoy haciendo yo bien para que venga esa gente a que yo los atienda? ¿por qué no consideran los gastos veterinarios indispensables como los objetos si sabemos vendernos como es necesario para sus mascotas si no mejor gastan en otros no entiendo quién hay a ver y me cuesta un poco entender esa el contexto de ese comentario bueno existen tres tipos tres tipos de clientes existen tres tipos de veterinarios los dos vamos a la par el cliente que ve al perro como un animal está en su granja está en su corral es un animal tiene un nombre punto le avienta la comida se acabó existe otro cliente que tiene a su perro ya como un amigo que se vive dentro de la casa tiene un nombre tiene un colchón salen a pasear juntos conversan a veces ¿no? es su amigo y existe un tercer cliente que tiene al perro como su familia llama Bobby García ya Bobby García no Bobby Bobby García tiene DNI documento de identidad todo entonces ¿para quién es más fácil el veterinario lidiar con esa persona? ¿qué tipo de veterinario eres tú? ahora aquí si viene un pecado ¿no? el veterinario tiene que tener mascota un veterinario que no tiene mascota ¿cómo le empieza a decir explicar al otro cosas que ni siquiera de repente tú sabes? entonces para ti ¿qué tipo de veterinario eres? ah yo soy un veterinario que veo a mi perro como amigo entonces para ti es más fácil lidiar con el cliente que venga con tu perro como amigo son cosas importantes empieza a reconocer ay ¿dónde duerme Bobby? ay ¿qué hace Bobby? ah ¿Bobby tiene Facebook o no? ah sí Bobby tiene Facebook ah le puedo dar me gusto le puedo dar seguir cosas así ¿no? aquí hay que atacar por todos los flancos actualmente las redes sociales son el mayor recurso que debemos explotar bueno existe algo otro término que tienes que ser como la Coca-Cola ¿cuántas veces al año tú escuchas o ves Coca-Cola? 52 veces eso significa una vez por semana ah ¿pero eso qué significa? que cuando tú tienes sed ¿en qué vas a pensar? en Coca-Cola mientras no tengas sed no piensas en nada pero cuando tú tengas sed vas a pensar en Coca-Cola y ese mismo tienes que ser tú yo soy un veterinario de Coca-Cola yo tengo que aparecer 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 entonces cuando me necesite me llama ay pero a mí no me gusta ya se va a pasar ya se va a pasar ya se va a pasar una cosa tuya tienes que empezar a cambiar cosas en ti para obtener resultados distintos los animalistas han vendido la imagen que el veterinario no debe cobrar según ellos debe ser así por amor a los clientes eso es en los veterinarios que viven en el mar rojo yo los invito a ustedes a que sigan entrenándose y creciendo para que dejen ese mar rojo y se vayan a ese mar azul que es lindo, maravilloso y nadie se mata entre ellos los animalistas están acá tú si quieres te vas a quedar acá yo los invito a ustedes a irse al mar azul cuando estás en el mar rojo para ti es un problema el animalista el otro veterinario el gobierno todo pero cuando tú estás aquí te olvidas de eso ya tú vives otro mundo que cómo vas a llegar acá a través de muchas cosas entre ellos es que arranques tus armaduras ya esto es una hora va a ser muy corta de enseñarle todas estas cosas el cliente más fácil más fácil es que lo ve como un amigo y creo que está bien si somos así también no es más fácil hay mucho tipo de clientes ya a veces nosotros estamos prejuzgando nosotros creemos que todos son así y se van a empezar a equivocar hay mucha gente que ama a sus animales los ama más que su propia familia yo he tenido gente que me ha dicho mi perro me trata mejor que mi familia entonces como lo está viendo él lo ve como una familia ya la familia lo ve como perro quizás ¿no? algo así ellos son la competencia porque los clientes prefieren ya vamos a acabar me había salido un poco el tema ¿por qué es la competencia? ellos no es otro veterinario ¿por qué ellos? porque nosotros somos un bien de demanda positiva o negativa negativa nadie quiere gastar en salud ¿ya? nadie quiere gastar en que le pongas una vacuna nadie quiere gastar en que te arreglen la cadera nadie quiere que le saque un tumor de la mandíbula en la máxima nadie quiere esas cosas ¿cuál es el único bien de demanda positivo en el sector salud? estético el único momento de bien de demanda positivo en el sector salud es lo estético ¿ya? entonces nosotros ya venimos con algo atrás que es algo pesado que influye emociones, dolor y a veces ya ahí entra el dinero ¿no? entonces nosotros somos un bien de demanda negativo nadie quiere gastar en nosotros ¿ya? si tú tienes un hijo o tienes un familiar nunca quieres gastar en llevarlo al médico ahora ir al médico es triste ¿no? a algún hospital es triste ves la gente que está sufriendo y a pesar de eso no saben que tienen te tratan mal a veces pasa así ¿no? ponte en el lugar de ellos que es la empatía y a pesar de eso tienes que pagar ¿y qué es lo más triste? que a veces no tengas dinero y eso pasa, pasa mucho perdón si no es que en tu caso es muy bueno entonces nosotros tenemos que empezar empezar a crear ese momento que es negativo que ya viene negativo porque nadie quiere gastar en nosotros y empezar a transformarlo en algo positivo por ejemplo ¿en qué? felicitando a esa persona cuando acepta por un tratamiento lo felicito que ha hecho lo mejor posible perdón que ha hecho la mejor elección a quien nosotros vamos a dar lo mejor de nuestro equipo para sacar adelante a Firulais al Bobby ¿ya? y es que empezar a crear momentos mágicos en lugar de crear momentos trágicos puedo contar una historia mía una vez hace unos años yo me sentía muy mal me sentía muy mal tenía muchas náuseas y no sabía por qué justo era por navidad entonces bueno me sentía tan mal que solo fui me fui laboratorio y me hice unos análisis de sangre yo ya esperaba al volver en la tarde encontrar unos resultados muy malos ¿y saben qué pasó? no había nada entonces no había nada ¿qué es lo peor? es algo complicado no hay nada ¿qué tengo que hacer? tengo que seguir buscando porque yo me sentía mal entonces ¿cuál es el siguiente paso? es que me hagan una endoscopía o que me hagan un examen menos invasivo que quizás en ecografía busqué al mejor ecografista en mi ciudad y fui y me hice la ecografía el doctor me empieza a preguntar una cosa otra cosa y al final del examen que me puso el gel y era frío ¿ya? me da un golpe acá y me dice muchacho no tienes nada tranquilo debe ser por estrés está bajo mucha presión quizás ¿cómo yo sentí esta palmada en el hombro? para mí me hizo muchas cosas para mí valió todo el dinero que yo pude haber gastado me dio tranquilidad ¿ya? eso es dar analgesia lo vamos a ver más adelante entonces por cosas así es porque nosotros estamos compitiendo ahora ¿por qué es contra ellos que competimos? porque si Firulais es atropellado y se rompe la cadera él va a llegar a ti Doña María y te va a preguntar doctor ¿cuánto cuesta arreglarle la cadera a Firulais? ¿no? ya imaginando que le diste el diagnóstico le vas a decir mire la primera cirugía cuesta tres mil la primera significa que si es la primera dos por lo menos ¿no? y ahí la señora se da una ajustada y en su cabeza empieza a pensar tres mil ¿qué hubiese hecho yo con esos tres mil? de repente me hubiese comprado me hubiese comprado ese teléfono ¿no? que lo necesito yo todavía estoy con el teléfono ese Nokia que sale en la pulegrita ¿o hubiese dicho qué? hubiese podido irme de viaje con mi familia que tanto lo merecemos o me hubiese podido comprar esa ropa o esa bicicleta que tanto mi hijo me lo ha pedido pero no tengo que gastar en la cadera de Firulais muy bien doctor vamos a gastar en la cadera de Firulais ahora yo le pregunto doctor Firulais ¿va a quedar bien? ¿qué dice el doctor? ¿el veterinario? no sé esperemos que sí ¿no? está bien pero doctor al menos dígame ¿y Firulais va a vivir? ¿qué va a decir el doctor? señora por favor tiene que firmarme aquí primero porque a veces pasa ¿no? usted sabe a veces puede morirse ¿no? hay cositas que pasan ¿no? caje el oficio entonces ahí es donde ya vuelves un momento mágico o no tan mágico lo vuelves más trágico ahí es el problema que nosotros no sabemos lidiar con esas cosas y no sabemos transformarlo a favor nuestro me pregunto ¿por qué el veterinario debe hablar de precios? yo dije que no debería hablar ¿ya? ¿debe hablar? perdón ¿el doctor debe hablar de precios con el cliente? ¿no sería mejor tener una persona para esos temas? lo ideal es que el veterinario no diga precios pero si estamos en un punto en que mi empresa son yo y yo yo tengo que hablar porque no hay nadie más lo ideal es que el veterinario no lidie con el dinero debería mandárselo a la secretaria que debe estar entrenada entrenada no que la contratas y le pones sus chimpunes, sus tacos, su chor y sale a jugar eso no tienes que entrenarlo ¿para cuándo tienes que entrenarlo? para siempre tienes que entrenarlo ah muy bien ¿yo la entreno? si significa que si tu la vas a entrenar para siempre que seas muy bueno tu tienes que entrenarte también para siempre ¿ya? eso 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 muy bien hasta aquí a ver siguiente percepción del cliente somos 74 personas yo estoy muy agradecido hemos llegado casi a 100 al tope ¿cómo convierto en un momento mágico cuando los protocolos indican que la gente tiene que firmar responsivas que te protegen legalmente? dependiendo del país en que estés firmar al menos acá en Perú y algunos países que conozco solo te libera de las responsabilidades ligadas a tu asociación como profesional pero si esa persona quiere denunciarte penalmente por cualquier cosa lo puede hacer porque ese papel no te va a liberar de que esa persona te denuncie va la policía, lo judicial te va a denunciar, te puede denunciar entonces pero ¿de que tiene que firmar? va a tener que firmar señores yo necesito que esté firme porque es parte del protocolo que me pide la institución matriz de profesionales de mi ciudad perfecto se acabó pero si esa persona te va a denunciar te va a denunciar entonces aquí viene otro punto persona que te ha denunciado porque puede suceder y va a denunciar firme o no firme papeles te va a denunciar igual porque en las personas hay gente que es así ¿ya? que te firme ese papel te va a liberar de un proceso quizás en tu asociación pero que no es mucho dinero es un dinero si influye pero no es tanto y tienes más las de ganar quizás pero cuando ya te denuncian a otras instituciones gubernamentales ahí es otra cosa entonces ante eso no tienes como defenderte más o menos Percepción del cliente Percepción del cliente Percepción del cliente Ahora un punto aquí ¿Por qué el veterinario tiene miedo que se le muera el perro o el gato en la cirugía? ¿Por qué? Ustedes son las personas que ustedes han viajado en avión imagino hoy día es muy fácil la mayoría viajado en avión imagínate que subas tú a un avión viaje de 5 horas 10.000 pies sobre el nivel de la tierra y volteas a ver la cabina de pilotos y no hay ningún monitor ¿Cómo te sentirías tú viajando en un avión sin monitor? ¿Cómo te sentirías? y es más o menos lo que hacen muchos de los veterinarios el veterinario emprende una anestesia, una partida de avión y no tiene piloto, no tiene monitores y después cuando tiene problemas no se da cuenta, no se da cuenta y cuando se dio cuenta ya el avión había aterrizado y mal y es por eso nosotros tenemos mucho miedo a la anestesia porque no tenemos alguien bien entrenado para ello debería ser así lo triste es que está sucediendo es por eso que tenemos mucho miedo a la anestesia ¿ya? falta de preparación evidencia la situación actual así como equipo es más que todo preparación yo puedo tener a alguien muy bien entrenado y la probabilidad que mi avión se me alogre en el aire y él lo arregle va a ser muy buena ¿puede pasar? puede pasar ¿no? siempre va a poder pasar todos hemos visto estas personas que están en las pistas y hacen unos malabares ahí en los semáforos, todas estas cosas esta gente que ven ahí yo uso esa foto de referencia en que en que ellos muchas veces están más entrenados que nosotros ¿por qué? porque ellos ya saben cuánto tiene el semáforo en rojo cuánto tiene el semáforo en amarillo cuánto tiene el semáforo en verde lo que fuese él ya sabe ya está dando vueltas él no va a llegar un día a su casa en la noche y le va a decir mi amor hoy el día el semáforo estuvo muy rápido por eso tuve menos dinero eso no va a suceder él ya se preparó ahora el veterinario por lo general veterinario ¿qué es lo que más hace? consulta el veterinario lo que más hace es consulta entonces por conclusión el veterinario debe ser un buen consultólogo en teoría ¿no? yo hago mucha consulta yo debería ser bueno entonces ¿cuánto dura una consulta ideal? prácticamente la mayoría de cosas que vienen aquí tú lo ves a diario las estadísticas es que una consulta en teoría sólo dura siete minutos si tu consulta en general dura treinta y tienes veintitrés minutos para hablar con la señora maría cómo le va cómo está creciendo la niña a qué colegio está yendo a ser muy buena gente y te empático con esa persona pero por lo general tú ya resolviste el problema muy rápido y tienes esos veintitrés minutos para crear valor de muchas formas porque acuérdate que la persona te está pagando ¿por qué? por el momento que vive contigo no te quiere pagar o te pide descuentos porque el momento que vivió contigo ha sido triste ¿ya? porque casi todos los veterinarios ya fuimos ovnis vivimos de arriba son muy parecidos entonces ¿qué es lo que está viviendo contigo? por eso es lo que tú vales no todos podemos tener secretarios y es verdad no todos pueden tener secretarios muchos están iniciando a veces son una sola persona ahí tiene que encontrar la forma de sacar adelante la idea es que si tú vas pensando en crecer vas a poder buscar otra persona yo he iniciado yo he iniciado como ustedes yo soy veterinario hoy día hago especialidad boca ¿no? pero yo también he pasado por lo que ustedes están pasando entonces son procesos ya saben a lo que tienen que apuntar cuando el veterinario habla de dinero directo es más difícil es más fácil a la otra persona dependiendo de la cultura donde estén en la ciudad, país es más fácil y cueste pagar más aún si es una persona muy cercana a ti ¿no? entonces sobre este slide nosotros tenemos que prepararnos nosotros tenemos que tener un plan de acción si en nuestra empresa somos 5 10 2 veterinarios todos debemos seguir el mismo protocolo de atención nosotros matamos la consulta muy rápido lo que debemos resolver el problema por lo que nos están buscando y lo demás para crear lazos para que esta persona pueda sentirse mejor con nosotros cree valor en ella ¿qué opinas? hacer uso de la responsabilidad social como campañas de información pláticas con la población para empezar a educar y de paso darse a conocer en los sectores específicos yo estoy de acuerdo en que tú tienes que ser como la roba cola coca cola tú tienes que gritar al mundo que tú existes grita al mundo que tú existes y tienes que ser bueno ¿no? entonces cuando la gente sepa que tú existes cuando ellos tengan sed te van a buscar a ti y ante todo hay que ser bueno y esto es responsabilidad social y todo dependiendo de las culturas de las ciudades de los países en que estén hoy en día el cuidado al medio ambiente es algo muy importante aquí yo les estoy dando a ustedes muchas ideas en una hora y poquito que vamos a hablar ¿ya? y ahí está ustedes para que lo sigan empujando y haciendo crecer todas estas cosas la consulta es un momento sumamente importante en que tú deberías estar muy preparado así sea la consulta 1 a las 8 de la mañana o sea la consulta 100 exagerando a las 10 de la noche todas deben ser igual todos los hombres quieren ver a Katy Perry saltando con su taco 18 en una falda pequeña en un concierto todos los hombres queremos eso si Katy Perry viene en sandalias a ayunar a esas cosas zapatillas así no yo no quiero ver eso yo quiero ver a Katy Perry con taco 18 saltando y de falda pequeña porque yo estoy pagando para eso ya es así entonces Katy Perry ¿qué? ¿no siente frío? siente frío ah que no siente cosas va a sentir pero es parte del espectáculo y la gente paga por ese momento ay pero ya estoy cansado ya no quiero hacer consumo piensa bien le evita tienes que esforzar un poco más la máquina ¿no? porque la persona está pagando por la experiencia que vive contigo y tú eres Katy Perry para esa persona tienes que ponerte tu taco 15 taco 18 y dar el show ¿ya? y ante todo tienes que ser buen cantante buen veterinario exacto está ahí muy bien gracias por seguirnos acuérdese que estoy el lunes en DF estoy el 18 de abril si hay gente de Paraguay acá el 18 de abril estoy en Asunción del Paraguay y en agosto curso confirmado en el hotel Melial Lima por en cuanto estas son las en mis próximas presentaciones lo que es referido a gestión y marketing ¿nosotros a quién atendemos? muchas gracias Ana me gusta mucho conversar a poder ayudar que yo ayude aquí a una o dos personas yo ya soy feliz yo ya hice mi tarea por hoy y puedo irme en paz tranquilo muchas gracias bueno en España estoy en enero ojalá que consiga hacer una conferencia voy a estar en Barcelona vamos a ver qué va a pasar ahí regresemos regresemos aquí a la charla nosotros como veterinarios a quién atendemos imaginando imaginando que en nuestro consultorio existen tres lugares tres ¿ya? sin orden veterinario doña María Firulais Firulais o Bobby o Cachupín dependiendo del país donde estemos María en todos lados ¿ya? el veterinario aquí impone en primer lugar al veterinario a doña María o al Firulais Fami ella dice lo que falta es que las personas sepan de la importancia del médico veterinario y no solo somos para ver a sus gatos y perritos sino de la salud pública eso lo tienen que conseguir ustedes manifestar sin decirlo tienen que ser así más o menos mujeres pasan por la avenida principal la más lujosa de su ciudad pasan y encuentran una vitrina de tres por tres ¿ya? no sé si la palabra vitrina es igual en todos los países tres por tres un vidrio enorme hay un pedestal y hay un zapato solo un zapato y hay tres luces alumbrando ese zapato en una vitrina de nueve metros cuadrados un vidrio ¿ese zapato es caro o es barato? ¿ya quieres ese zapato? es caro carísimo estuve preguntando no preguntaste nada ya tu cabeza ha empezado a crear cosas yo quiero ese zapato yo quiero ese zapato cómprame, cómprame, cómprame yo quiero ese zapato es así y muy caro todavía dicen ¿pero y te gustó el zapato? ¿te gustó? a muchos de ustedes ya les gustó el zapato ni lo vieron ni saben que cae es ni saben que zapato es pero ya lo quieren y es así ustedes deben imaginar no imaginar usted tiene que crear ese momento en que las personas cuando están pasando los están viendo ya sepan que ustedes son buenos y cuando la persona va a tocarte porque eres el zapato este zapato es bueno yo lo quiero ¿cuánto cuesta? 100 ah muy bien yo pensé que costaba 80 tómalo 100 gracias eso tiene que hacer ustedes en todos los sectores sociales ahora para eso fue el slide anterior solo 25% vestirte mostrarte mejor que tu cliente si yo atiendo un sector social E y yo me visto con un B que va a suceder voy a espantar clientes no pero si tengo una clínica maravillosa tengo aparatos de la NASA y esto aquí está en el sector social C o D vas a espantar clientes porque van a sentir que eres muy caro para ellos o van a pensar que eres arrogante también ya entonces tiene que ver congruencia con todas estas cosas las personas a veces creen que tenemos una bola de cristal o ser adivinos y los exámenes por sacar dinero ahora yo les digo sector social C, B, A las personas muchos de ellos se sacan sangre análisis check ups anuales ellos saben que se hacen tienen que ser anuales entonces que se lo hagas al Firulize ellos van a pensar que es algo normal porque si ya se lo hace a esa persona el virus también tiene que pasar y si no ahí es donde vienes tu a aprender a enseñarles la importancia muy bien entonces que es lo que hace el veterinario a ver aquí a ver que como pone el veterinario aquí el veterinario por lo general hace esta analogía en primer lugar pone a quien pone al dios veterinario que estudió en Harvard yo estudié en Harvard yo no me pude equivocar yo estudié en Harvard ya en segundo lugar pone al Firulize y en tercer lugar pone a la Doña María ¿por qué? rapidito que estamos ya contra el tiempo ¿por qué? cuando viene tú eres un veterinario de 30 años viene un señor con su pastor alemán ve que tiene problemas en la piel y tú le dices mire vamos a tratar a su perrito que después de este estudio profundo que le he hecho hay que darle amoxicilina más ácido clavulánico por 10 días, 15 días, 30 días lo que fuese que te va a decir el doctor usted que edad tiene 30 mire yo no creo que va a funcionar su su tratamiento de amoxicilina porque yo lo he hecho varias veces y no funciona que va a decir el veterinario que va a pasar corriente va a sentirse mal va a hacer todo no yo estudié en Harvard yo soy bueno y usted me tiene que hacer caso a mi si no por favor aquí chao porque yo soy bueno yo soy de Harvard ahí el veterinario está poniendo al veterinario en primer lugar segundo lugar colocan al animal por ejemplo ¿quién? ¿en qué caso? distemper fase nerviosa señora amarilla vamos a hacer dormir al bobby el firulais porque está sufriendo mucho vamos a hacerlo descansar para que él no sufra aquí está poniéndole su lugar al bobby y en último lugar ¿a quién han puesto? a doña maría que no es más ni menos quien paga la cuenta ¿ya? entonces ¿cómo debería ser? debería ser en primer lugar dueño siempre tiene que ser dueño porque eres quien te paga ¿ya? ¿cómo vamos a hacerlo así? cuando te dice el mismo ejemplo el pastor alemán te dice ¿sabes qué doctor? yo tengo 35 años criando pastor alemán me he traído 100 pastores de Europa he escrito un libro sobre el pastor alemán ya lleva la quinta edición tengo 5 campeones mundiales y si quiere usted yo me tomo una foto con usted para que la gente crea que usted me ha conocido pero su tratamiento no va a funcionar yo voy a decir un veterinario que coloca en primer lugar al dueño de la mascota muy bien señor me alegro mucho haberlo conocido para mí es mucha información pero usted podría decirnos ¿por qué cree que no va a funcionar? ¿no? ah muy bien por esto por esto ah muy bien entonces ¿usted cree que podríamos hacer esto para ver cómo podemos solucionar el problema que tiene su mascota? muy bien a él no le va a importar que tú has estudiado en la NASA en Harvard en Marta en Júpiter a él no le interesa él quiere que resuelvas el problema y él no quiere saber que tú eres Dios ya está él no quiere a nadie quiere saber que eres Dios en segundo lugar por más que esté en fase terminal yo estoy en contra de las eutanasias yo hace 7 años que ya no hago eutanasias desde ahí yo mi vida está limpia mis manos están limpias duermo tranquilo y desde ese edad desde ese tiempo que deje de hacer eutanasias empecé a ganar más dinero está bien muy bien está mal ya no hay nada que hacer el perro está internado o interna lo que es que se quede contigo aumentale las dosis ya sabes que no va a haber vuelta atrás ayuda a lo que se vaya por un poquito de dinero que le vas a cobrar por una eutanasia es más el momento trágico es mujer es mejor que tú lo uses a tu favor que nosotros hemos hecho lo mejor pero él está muy mal empieza a ayudar a que se vaya ya sabes que no puede quedarse empieza a ayudar a que se vaya pero empieza a pensar que hay una persona que tiene deseos necesidades y que está sufriendo más aún si es una persona que ama a su familia Bobby porque él está muriendo entonces nosotros nos hemos olvidado de que hay un sentimiento fuerte detrás de eso eso yo lo explico mejor en mis cursos y por último así tú ya has estudiado en Harvard en la Complutense en NASA en Júpiter con San Pedro con quien fuese cállate pasó pasó acabó la noche te vas a tu casa y eres una persona feliz nadie quiere saber que eres de la NASA o de cualquier lugar haz la labor que tienes que hacer cumple la función para que haya sido creado por Dios por quien fuese sé feliz haz feliz a la otra persona y vas a ver cómo empieza a cambiar tu mundo el veterinario está acostumbrado a poner primer lugar veterinario segundo lugar al Bobby tercer lugar a Doña María empieza a transformar primer lugar siempre Padre Nuestro Amén María segundo lugar Bobby último lugar el Dios veterinario eres Dios ya cállate para ti no más eres Dios no va a pasar nada tu vida va a mejorar vas a tener mejor perspectiva del mundo de afuera hacia ti no pasa nada yo te digo no pasa nada tu vida se va a transformar ya estamos en la última el último recta de los últimos cinco kilómetros que piensan los clientes de los postos el cliente cuando viene aquí él ya tiene una balanza en su cabeza ya tiene una balanza en su cabeza que en un lado está costo y en el otro lado está beneficio cuando te gritan de la puerta ¿cuánto cuesta la castración del gato? y tú gritas estás más fuerte ¿no? gritas de tu balcón ahí de tu secretaria ahí gritas 200, 500 ah él te dice gracias chao ¿qué pasó en la cabeza de esa persona? sólo entró en la balanza en el platillo de costo, costo, costo pesó el beneficio no tuvo el suficiente peso y ¿qué sucedió? te va a decir que ah tan caro ¿no? este bueno yo lo llamo yo regreso no voy a hablar con mi marido la clase pero ¿por qué sucede eso? porque no has transmitido confianza el hacer una consulta el hacer una consulta involucra un momento que hay muchos pasos entre ellos tienen que saber que tu mamá te quiere y eso lo explico mejor en mi charla ¿ya? ah se están riendo este está loco pues ese sí es más o menos ¿no? tienes que agregarle muchos pesos en el lado de beneficio para que no cueste tan caro y eso lo vas a conseguir hacer entonces ¿cuál es el principal beneficio que tú le agregas a la balanza en lugar del platillo? es que tienes que ser muy bueno técnicamente tienes que ser el mejor si eres el cirujano tienes que ser el mejor cirujano posible si eres el dermatólogo tienes que ser el mejor dermatólogo posible ah pero yo hago solo especialidad muy bien si tú haces especialidad está perfecto pero si eres bueno haciendo especialidad tú ante todo eres veterinario tienes que saber las cosas por detrás yo no puedo olvidarme que soy veterinario yo hago odontología hago boca cara pero no me considero un mal clínico entonces ante todo tienes que ser veterinario tienes que aprender otras cosas también ¿ya? entre ellos marketing, gestión entre otras cosas entonces el primer peso que debemos colocarle ahí es buen veterinario segundo peso ponle ese diente a la secretaria que le está faltando sácate la caspa del hombro quita esos cuadros que tiene leishmania que tiene la oreja podrida ahí en la pared que tiene esa boca podrida que está en la pared que incluso ya está huele ¿no? o la clásica que tienes ese tumor que el dueño no aceptó mandarlo a histopatológico o biopsia como dicen algunas personas y lo tienes colgado ahí en tu vitrina en un lado es la clásica ¿no? le gusta al veterinario colgar esas cosas eso es horrible eso que quita peso a la balanza de beneficios son muchos factores que ustedes tienen que ir aprendiendo a colocar peso en el beneficio y eso se lo aprenden en cursos o practicando con gente que ya maneja esas cosas o en libros ¿no? entonces cada vez que alguien te dice muy caro o no te acepta el tratamiento es porque la balanza el platillo del costo ha sido muy grande ya no conseguiste llenarlo con tus beneficios y fue triste para ti pues ¿no? pareciste caro o pareciste que no era para él bueno ya las últimas ¿a qué se dedica el veterinario? dos, tres respuestas nada más ¿a qué se dedica el veterinario? imagínense que yo soy una persona que tiene ocho años o soy un Golden Retriever de diez meses ¿ya? Golden Retriever de diez meses pero no entiende nada y te pregunta ¿a qué se dedica el veterinario? existen dos respuestas respóndame, 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 respóndame a mantener la salud pública a prevenir, a dar servicio vendemos salud ya está no se sientan mal ya no se sientan mal no significa que yo soy mejor ustedes son peores yo les estoy dando una idea perspectiva por lo general lo que sucede es esto y lo que estoy haciendo yo es esto les estoy arrancando la armadura y a ustedes les duele por eso dicen no, no, para mí no es si no conocen mi barrio no conocen mi ciudad entonces ¿qué es por acá? la respuesta la respuesta del veterinario son dos la primera es el pensamiento de la gente que tiene dificultad atender y curar animalitos para eso sí estoy yo ¿ya? ¿y cuál es el pensamiento del veterinario que ya ha evolucionado y no le gusta que le digan no? yo atiendo las necesidades y deseos de las personas porque cuando Firulais viene a vacunarse Firulais no quiere vacunarse ¿quién quiere que sea vacunado a Firulais? Doña María porque la Doña María siente la necesidad que Firulais sea vacunado cuando el Firus le tiene que hacer un baño y corte peluqueada ¿quién quiere que lo peluquee? Doña María o Firulais es Doña María Doña María quiere que Firulais tenga ese corte cuando es accidentado cuando está enfermo ¿quién quiere que sea tratado? Doña María su necesidad es que Firulais esté sano entonces cuando me preguntan a mí dependiendo de quién pregunta ¿no? ¿a qué te dedicas? yo me dedico a atender a personas que tienen una mascota con un problema en la boca eso está clavado en mi chip yo atiendo a la persona a través de Firulais por algo que yo estoy capacitado para resolver pero ante todo yo atiendo a esa persona esa persona tiene un problema que le sufre que le duele que a su perro le duele la boca y ahí voy yo me pongo mi capa de Superman y voy y resuelvo ah pero solo la limpieza de la boca muy bien pero esa persona necesitaba un héroe y ahí yo levanté la mano me puse la capa fui y resolví ya está es así decimos las personas no estamos esta frase es buena las personas no estamos acostumbradas a que nos traten bien las personas no estamos acostumbradas a que nos traten bien cuando nos tratan bien ya empezamos a mirar qué raro seguro me va a robar me va a pedir más dinero y todo eso empecemos a dar la mejor perspectiva de esta relación cliente-detrinario nosotros estamos sufriendo con los clientes ¿por qué? porque no hemos sido entrenados para tratar personas y muchas veces somos ni siquiera buenos para tratar animales y eso es lo triste pero ahí están ustedes 77 personas aquí para aprender yo les agradezco estoy muy agradecido con todas las personas que han venido de diversos sitios me gustaría verlos si los veo en alguna ciudad díganme yo lo escuché en la charla me gustó mucho o no me gustó me gustaría que cambie tal cosa yo les pido algo a ustedes si les gustó por favor recomiendenme eso sí les pido yo quiero eso yo quiero eso y si no les gustó escríganme con confianza mira no me gustó esto yo no opino tal cosa ahí está mi contacto facebook whatsapp por cualquier cosa en persona quien quiere verme en cualquier ciudad voy por varios lados y ahí vamos bien a ver y pasa con la cabeza venga Chile yo estuve en Chile el año pasado me gustaría estar por acá darle analgésica analgésico a los clientes cómo hacerlo cuántos miligramos por kilo cuál es la frecuencia gastar duele científicamente está comprobado que gastar duele han hecho exámenes con la tomografía que las las mismas cosas que se activan con dolor se activan a la hora de gastar entonces qué es lo que tienes que hacer tú si le duele lo mínimo que tienes que hacer si le duele es darle analgésia y que darle analgésia entonces cuando viene un cliente y ya sabes que le vas a cobrar mucho que la idea no es pero la idea si no pero dar un buen servicio ya sabes que le va a doler agarrale el bracito sin que no se de cuenta ya le pones el catéter 18 ese rosado ese grande ese fuerte y ahí le vas pasando tramal, morfina sin que se de cuenta ya ahí vas haciendo la consulta cómo das analgésia poniéndole el diente a tu secretario vistiéndote bien 25% mejor que él sacando los cuadros de la ismania de la oreja podrida de la boca podrida de la adirofilaria esa que nadie quiere ver tú no más quieres ver nadie no quiere ver ya llamando 5, 10, 20 minutos después de que se ha ido por una simple vacuna porque para ti es una simple vacuna es la 1000 del mes pero para esa persona es la primera tú eres su cati perri que estás con un taco 18 y con minifalda y ella está pagando para verte así ya cuando te acepta una cirugía complicada y tú le das la mano pero de corazón sin mentir que está haciendo lo mejor porque realmente tú eres bueno o el que lo va a operar es muy bueno y vamos a ser lo mejor perfilurais yo estoy muy agradecido de ser veterinario de estar en Perú muy agradecido con ustedes gracias a VetPraxis no podía olvidarme de VetPraxis gracias a Marketing Veterinario que me está apoyando muchas gracias a todos ustedes entren en contacto conmigo y nos estamos viendo